Y ahora vamos a la masacre del barrio Guadalupe, en León, en la que la madrugada de este miércoles la policía acribilló a balazo al joven autoconvocado Brian Murillo López y en la que resultaron gravemente heridos su hermano Kenner y su cuñado Javier Cortés. Ismael López estuvo en la escena del crimen, habló con los familiares de las víctimas y nos cuenta la historia. Lo que creemos fue porque ellos participaron en las acciones del año pasado contra el gobierno. ¿Tuvieron en los tranques? ¿Sus hermanos? Sí, así ya. ¿Y qué participación tuvieron? ¿Participaron? Ellos estuvieron en el tranque. No, estuvieron ahí en el tranque. ¿En qué tranque? Aquí en el de la esquina. A las 4 y 30 de la mañana la policía irrumpió violentamente en esta vivienda de León y ametralló a tres personas. Y a ellos no les importó a quiénes salieran. A mí y a mi hija de un año nos pudieron haber dado la bala. Y igual a como ellos le dieron porque ellos dispararon desde la sala, tiraron, tiraron, tiraron sin importar a quién. ¿Quién salía en el patio? En este pasillo cayó abatido Brian Murillo, un joven de 23 años que participó activamente en las protestas contra el gobierno el año pasado. Su hermano Kenner Murillo está gravemente herido en el hospital de León, al igual que su cuñado Javier Cortés. Tiraron la puerta. En lo que tiraron la puerta, yo me levanté, cogí a mi niña, estaba despierta en esos momentos, cogí a mi niña y empecé a caminar hacia la mitad del patio. Hasta ahí no me pude llegar porque estaban los disparos, porque desde que tiraron la puerta empezaron los disparos y mamá gritaba, gritaba, pues que le dieran razón, motivo. Y ellos no decían absolutamente nada. Entonces yo les pregunto que qué pasaba, qué pasaba. Ellos no decían absolutamente nada. Cuando miro, estaba una persona en el suelo, no supe quién era porque estábamos a oscura. Instante después de salir de su cuarto, Karen miró caer a su otro hermano. En eso viene mi otro hermano detrás, que él duero más al fondo que yo. Y, ¿qué pasó? Dice. Pero, o sea, así, ¿qué pasó? Dice. Y él le digo, mira quién está tirado, mira quién está tirado, no sé quién es, mira a ver, yo estoy en brazos con mi hija y ellos seguían disparando. Entonces, él se arrima, mira, pero no me dice nada. ¿Quién es? ¿Quién es? Le decía. No me contesta, en lo que él va para atrás, da dos pasos hacia atrás. Yo miro que él se toca a su abdomen. En lo que él se toca a su abdomen, le pregunto, ¿te dieron? ¿Te dispararon? No me dice. Pero yo miro que él se ha recuestado a la pared y va cayendo, y va cayendo. Miró un charco, pero como es de madrugada, está oscuro, no sabe exactamente nada. Entonces yo puse mi pie en el charco, lo puse hacia la luz, porque quería ver qué era. Lo puse hacia la luz y dije que era sangre, ya era sangre de él. Después de herir mortalmente a las víctimas, la policía continuó golpeándolos en el suelo. Yo miro que un policía le está dando con el laca, a sombras, miro, le está dando con el laca a la persona que está en el suelo, pero no sabía yo quién era la persona. Entonces sigo caminando, no caminen, dice yo. Entonces yo me detengo, pero ¿por qué están haciendo esto? Le pregunto yo, no caminen, quédense quietos. Pero no sé, no sé qué me dio a mí. Caminé hasta donde estaba la persona tirada, veo que era mi hermano, estaba boqueando, mi hermano ya estaba boqueando, y mi mamá le pedía a grito que lo llevaran, que lo levantaran, y ellos no se movían, no se iban para nada. Entonces yo seguí caminando, no te muevas, me decían, yo tenía convenida, yo estaba convenida, ellos estaban con la pistola, nos estaban apuntando. En la humilde vivienda del barrio Guadalupe de León quedaron esparcidos estos cartuchos de AK-47 y pistola Macaroc. Salió un oficial vestido de camisa celeste, pantalón azul, hablando por teléfono, y le decía, loco, loco, le dice, se me salió de las manos, le dice, apoyo, le dice, se jodió la mierda, se me fue de las manos, nervioso, y se metió. Cuando yo fui en el hospital, escuché hablar, ellos no sabían que yo era familiar de ellos. En la oscuridad, no me lograron ver, la cara muy bien, y ellos estaban comentando que estos maestros son caballos, dicen, cómo fueron a hacer esas cosas, eso ellos no iban a hacer, estaban comentando entre ellos mismos. La policía alegó para justificar el crimen que los jóvenes ametrallados eran delincuentes, y que los agentes dispararon en defensa propia al ser atacados con machetes. Ninguno se salió a atacarlos con machetes, porque el primero estaba dormido, no hay machetes cerca donde ellos, el otro estaba al fondo, salimos por la bulla, todos salimos por la bulla, y sin nada, sin nada. Entonces, no creo que un machete, y aunque hubiese sido así, un machete no va a poder con una pistola, para yo poder irle a usted, yo me tengo que acercar con un machete, con una pistola no, usted me da de largo. Entonces, no hay agresión contra ellos. La policía orteguista los acusó de un rosario de delitos. Mi hermana que se encuentra en Cuidado Intensivo, él trabaja, él es subgerente del Palí, del Palí Guadalupe. El otro, mi hermano menor, él no trabaja, pero, o sea, no tiene trabajo fijo, pero sí, hace rumbo, si le sale soldadura, si le sale albañilería, lo que le salga, él a todo. Estos son los récords de policía de los jóvenes ametrallados. Lograron imprimirlos desde la web de servicios policiales, antes de que fueran borrados. En los documentos oficiales se puede comprobar que ninguna de las víctimas tenía antecedentes delictivos. El joven asesinado fue enterrado el jueves en León, en medio de banderas azul y blanco, y de pedidos de justicia. ¡Policía, asesino! ¡Viva Nicaragua! Esa es la demanda de justicia de los familiares de las víctimas que refutan la versión oficial de que el autoconvocado Brian Murillo era un delincuente que se abalanzó con un machete contra la policía cuando irrumpieron en su casa a las 4 y 30 de la madrugada. Lo mismo dijo el Ministerio de Gobernación cuando mataron en la cárcel al preso político Edi Montes, alegando que había muerto en un forcejeo con los custodios. Y un mes después, la autopsia de medicina legal los desmintió, demostrando que murió de un balazo disparado a distancia. Sin embargo, los asesinos no han sido detenidos ni investigados, y el crimen sigue en la impunidad. Ahora, en la masacre del barrio Guadalupe, alegan que las víctimas eran peligrosos delincuentes, aunque sus constancias de policía demuestran lo contrario. Pero aún en el caso de que la policía estuviese investigando un delito para detener a una persona, no tiene ninguna autoridad ni facultad para entrar disparando y matarlo. Eso es un asesinato que debería ser investigado, y los culpables sometidos a la justicia. Pero, ¿quién va a investigar a los asesinos? ¿Acaso la propia policía que mata, miente descaradamente y encubre los crímenes se va a autoinvestigar? La única manera es conformar desde ahora una comisión internacional para investigar estos crímenes y crear una fiscalía especial que pueda tipificar estos delitos para someterlos mañana ante la justicia. Mientras tanto, los nicaragüenses no tendremos ninguna garantía de que cesará la represión policial hasta que no se vaya del poder el jefe supremo de la Policía Nacional.